¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos tres almas y carga gigante, habilidades de Broly, ¿vale? Pero claro, aquí tenemos una misión más, aquí una misión más, aquí una misión más, aquí una más Esta me gustaría, la de la peluca de Broly y demás porque sale el mapa del torneo de poder Pero no, vamos con la primera misión, ¿vale? Paliza de Super Saiyan legendario, 128, ¿vale? Como tenemos que luchar contra Broly y sale Freezer también voy a intentar seleccionar a Goku, ¿vale? A nuestro personaje normal Bueno, a Jogueta Super Saiyan Blue Es que claro, ¿a quién llevo? A Jiren podría llevar como tropa del orgullo, venga Vamos a llevar, vamos a llevar a Jiren No he hecho esta misión, es la primera vez que la voy a hacer con vosotros en vivo y en directo Y la verdad es que si le dais un buen like, mañana os traeré la siguiente Después de este vídeo o antes de este vídeo Probablemente os suba un tutorial Un tutorial de sobre cómo hacer, pues no sé, cómo conseguir cristales o algo Para que os vayáis entendiendo, ¿vale? Vale, tenemos ahí el Super Saiyan legendario Pero yo voy a ir primero por Freezer Vale, vamos a ir primero por Freezer Eh, Broly está un poco cabreadito, ¿eh? ¡Bloly, tuta! ¡Bloly, tuta, mate, tuta! Vale, es que quiero dejar a Broly para el final Y me voy a transformar en Super Saiyan Blue y todo, ¿eh? Vale, este lo tengo ya Hombre, podrían darme una habilidad, ¿eh? Eliminamos primero a Freezer Hostia, buenísima jugada esa, ¿eh? Vale, no podemos eliminarlo No pasa nada, toma Te la devuelvo Le hemos roto resistencia, ¿eh? Le hemos roto resistencia Se la he devuelto, no solo eso, sino que le hemos roto resistencia Buena esa, ¿eh? Vale, Freezer se pira ¿Te atreves a dar la espalda a la justicia? Hostia, Jiren está ahí todo mosqueado, ¿eh? Vale, dos goguetas Super Saiyan Blue Dos goguetas Super Saiyan Blue, ¿eh, gente? Vale, pues voy a darle... Voy a darle caña al rompelímites Voy a tirar el Super Saiyan Blue Perfecto, el arma Z la tenemos activada Y voy a intentar darle la bola mortal vengadora Que si le da Lo reventamos, pienso, ¿eh? Pues no le hemos dado Pues no le hemos dado Jiren también la ha tirado el Finisher Vale, vamos a intentar De la mejor forma posible Eliminar a esta gente, ¿vale? En la cara Se la ha parado ¡Hala! Lo que me ha quitado Está, 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 está ready, ¿eh? Hostia Ojo ¡Lol! Vale Estamos, estamos fastidiados, ¿eh? ¿Ahora qué? Hostia, hostia Un nuevo enemigo What the fuck ¿Qué es esto? ¡Eh, Darkon! Enfréntate a un Saiyan Si te atreves Enfréntate a un Saiyan Si te atreves La Saiyan Squad unida Jamás será vencida, ¿eh? ¡Fuera, Darkon! Vale Lo tengo Eliminado Vamos a por Shita Jiren está ahí Jiren está que Jiren ha muerto ¿Por qué hay tanta gente ahí? Vale, esto va a ser un poco Complicadillo, ¿eh? Vale Va a ser un poco Complicadillo Y más si Gogeta Está por ahí Y no hace nada Vale Ahí va, ¿eh? Se la tiro Se la lanzo ¿Qué? Es que Broly está muy potente No Toma Te he pillado ¡No! ¿Esto qué es? Broly mil por mil Full power ¿Ya o qué? Amos, dos, todos Esto es imposible Pasárselo, ¿eh? Voy a intentar ir a por Jiren Pero esto es imposible Uf ¡Vale! Vamos ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vale! Lo veo negro, ¿eh? Lo veo negro Lo veo muy negro, gente Fuera Es que me da Es que me da Se me pone ahora este tonto en medio Bueno, pero esto ¿Esto qué es? Vamos a ver ¿Esto qué es? Broly un millón Por un millón Full power ¿O qué? O sea Vamos a ver ¿Cuántas veces ha aumentado Este tío de poder? 850 mil ¿Me lo quieres explicar? Por favor ¿Tú de dónde sales? O sea ¿Quién te ha creado a ti? ¿A Kira Toriyama Super Saiyan Dios? ¿O qué? ¿Qué pasa? O sea ¿Qué te pasa en la cara, Broly? ¿Qué te pasa en la cara? Es que me mete un tarascazo Que me revienta He tenido que utilizar Todas las pociones ¿Eh? Bueno Pero ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Te parto los muebles Yo no tengo vida, ¿eh? Yo no tengo vida Y se levanta Y se levanta Bueno Esto ya Esto ya es Esto Esto ya es 815 millones Full power Y se pira No ¿Ahora que te transformas En Super Saiyan 25 mil 25 millones Full power ¿O qué? Eh ¿Me dejas liberar A mi amigo? Hijo de la gran Bueno Mira Ya se ha acabado Se ha acabado Me has tocado las narices Ven aquí Te reviento la cara A ver el otro Queen Me tienes hasta Hasta las narices Fuera Vale Ahora Revivimos a A Gogeta Y a Jiren Me voy a morir O sea, es decir Esto no se lo pasa Ni mi prima la coja Ni mi prima la coja No tengo curas No tengo curas Las he gastado Todas con Broly Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Tumpad Tumpad tu cushion Tumpad tu cushion Eh Tumpad tu cushion Ahora que está Broly aquí Full power Con la vida verde Dígase Que me parece muy bien Que me parece muy bien que te enfades Broly Pero que te tengo que reventar Lo siento Te di Eh Puede que lo reviente Puede que lo reviente Pero tendría que ser súper rápido Uff Necesito vuestras manos Necesito vuestro ki de Saiyan Vale Jiren le está dando bien Eh Buena combinación Jiren y Gogeta Súper Saiyan Blue Vale Es que me Me ha pillado No me acerco eh No me acerco Los ha reventado Los ha reventado Este cabrón No muere No muere Gracias por venir al vídeo Un like Ya nos lo pasaremos otro día Me voy a descargar mi ira Muchas gracias Getting pumped to fight Here we go Off to the space Now let's start the show Grab on time now Show me your passion Laughing all my worries away Silly thoughts can get in my way I can't get no satisfaction Back 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 Back